¡Hola amigos! ¡Les saluda la banda! ¡Carnaval! ¡Nos invitamos a que se unan a las redes sociales de nuestros buenos amigos de baile en Estados Unidos, en Facebook y que se suscriban y los sigan a través de su cuenta de YouTube ¡Saludos a todos los chicos del mundo! ¡Les saluda la banda! ¡Carnaval! ¡Nos vemos, venga!